Sí, muy buen día, Cristian, para vos y para toda la audiencia. Gracias, doctora, por atendernos. Estamos dando el seguimiento al encuentro de Cuerpo Sin Vida en el barrio 12 de junio y queríamos actualizar si hay algún dato que actualizar, doctora. ¿Imposible fue identificar aún a la persona? Sí, hasta el momento todavía no se pudo identificar a la persona fallecida. Estamos justamente encomendando el abocamiento a las investigaciones a la policía jurisdiccional, asimismo como a los agentes del departamento de investigaciones. Si bien se escabe, más o menos, ¿cuándo sería la víctima? Justamente están en prosecution, eso sería de la zona de Marista, un tal Fernando o Nando. Pero el sistema ASI no arrojó todavía ningún resultado. ¿Y hay alguien que se presentó para reconocer el cuerpo, doctora, en el momento en que estabas interviniendo? No, nadie. Entiendo. Doctora, hasta el momento, ¿qué dice el diagnóstico forense sobre la causa de la muerte? Sí, conforme a la inspección realizada por el médico forense, se descartó cualquier tipo de violencia y hasta el momento sería una muerte natural. ¿Muerte súbita? Pero no, una muerte súbita, digamos, muerte natural, ¿verdad? Si bien el mismo tenía rastros de que estuvo con suero, porque tenía, en el antebrazo derecho tenía una gaza y al sacar esa gaza se pudo constatar que eran rastros de que estuvo con vías, vías anteriores. Igualmente se les trajo humor en vitro a los efectos de que se han analizado en el laboratorio forense del Ministerio Público en los efectos de descartar cualquier tipo de sustancia no permitida o otras sustancias que pudo haber ingerido el mismo. Doctora, ¿no se tiene referencia de que haya estado hospitalizado, tal vez? Hasta el momento no, justamente eso es lo que estoy manifestando. Una vez que tengamos la identidad del mismo, también estaríamos realizando las averiguaciones en el hospital. ¿Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del hospital, doctora? Así mismo, hasta la morgue del hospital regional, hasta tanto se pueda identificar y también dar con los familiares. Doctora, buen día, te saluda Néstor Castillo. Decía lo de Fernando Onando, ¿ese extremo investigativo está totalmente descartado entonces o es también probable que se trate o se pueda tratar de esa persona? Y es también una probabilidad, ya que algunas personas dicen que le estuvieron viendo el sábado por la zona de Ciudad Nueva caminando. Se lo veía siempre caminando prácticamente, pero nadie hasta el momento puede determinar la identificación del mismo. Aparentemente el mismo tenía algún tipo de trastorno. Ahora, el hecho de que se lo haya encontrado despojado de sus ropas desnudo, ¿a qué podría deberse según tu experiencia? No sé si la de los peritos de criminalística, ¿a qué apuntaría esa particularidad? Él se habría sacado la ropa antes de, obviamente, antes de fallecer, ¿verdad? Según lo que dicen los lugareños, los vecinos del barrio, ese acceso a la escuela no es muy seguro que digamos, por lo tanto, habían ocasiones anteriores que ingresan personas ahí en el lugar, incluso utilizan el sanitario y todas esas cosas, ¿verdad? Pero, como digo, la inspección técnica la realizó el médico forense del Ministerio Público y él mismo descartó, al menos visiblemente, cualquier tipo de violencia como causa de muerte. Doctora, y según el reporte periodístico que nosotros tenemos, se trataría de una persona de 30 a 35 años. ¿Coincide con su observación? Sí, sería de 35 a 40, 45 años. La condición aparente de indigencia y sumado a alguna eventual dependencia o adicción, podría ser el caso también que haya desembocado en su fallecimiento, si bien se puede presumir de causas naturales, pero una razón tendrá, un infarto agudo. Y tampoco, tampoco se puede descartar, eso se está manifestando, justamente por eso se les trajo al mismo, muestras de humor, víctimas, los efectos de ser examinados en la partida de forense del Ministerio Público, los efectos de determinar si hay o no algún tipo de ingestión de algún tipo de sustancia en el mismo, sea de droga, sea de sustancia, otro tipo de sustancia, alcohol, etc. Eso estaría ya arrojando el resultado una vez que tengamos. ¿Qué se dispuso con el cuerpo actualmente fiscal? Y hasta el momento está depositado en la morgue del Hospital Regional de Coronel Oviedo, igualmente los efectos policiales están abocados a la identificación del mismo y también a dar con los familiares, así mismo como a recoger los lugares cercanos donde cuenta con cámaras de circuito cerrado, en inmigración en la escuela. En cuanto... El mismo está ahí en la morgue. En cuanto a algún familiar que eventualmente podría ir a reclamar en la morgue, ¿hay un procedimiento, alguien está ahí para atenderlo, evacuarlo, de tu unidad fiscal, de la policía, doctora? De hecho que se pueda acercar a la comisaría, más cercana igualmente a la fiscalía, y una vez que aparezca algún posible familiar, nosotros nos constituimos nuevamente en la morgue, a los efectos de que identifique también el cuerpo, y posteriormente se procedería a la entrega del mismo, así también al certificado de defunción. Bueno, te agradecemos, doctora, por esta actualización y hay mucha gente interesada, entonces es importante actualizar. Gracias por tu tiempo y por estos datos. Gracias a ustedes, sobre todo también destacar la importancia que tiene también poder viralizar un poco, porque gracias a la ciudadanía estaremos nosotros hablando con la identificación del mismo y también con los familiares. Gracias.